¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Hora Virtual Unígono. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios de curso de trigonometría, grado tercer año secundaria, tema identidades de ángulo doble. Súper fácil, súper sencillo, ¿bien? Comencemos con la pregunta 3. A ver, dice así. Si seno de teta es igual a menos un medio, calcule coseno de la mitad. Muy bien, vamos a recordar aquí a qué es igual coseno de la mitad, ¿bien? Decimos entonces coseno de la mitad, señores, coseno de la mitad, ¿sí? Va a ser igual a la raíz, ¿cierto? La raíz, ¿raíz de qué? Raíz de 1 más coseno, ¿cierto? Coseno de qué? Del doble, dividido entre 2, ¿bien? Ahí está. Ok, entonces simplemente reemplacemos nada más, ¿cierto? Simplemente reemplacemos nada más. Ojo, aquí seno, ¿cierto? Seno es menos un medio. A ver, si pasamos este al triángulo, vamos a dibujar el triángulo pequeño aquí, ¿sí? Teta. Vamos a ver aquí. A ver, seno es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿cierto? Opuesto, en este caso, es menos uno adyacente, perdón, aquí sería dos y esto sería menos raíz de tres, ¿bien? Hay que tomar en cuenta los signos. Muy bien, entonces simplemente reemplacemos ahí. Coseno, decimos coseno de teta medios va a ser igual a la raíz cuadrada de qué? Uno más, colocamos ahí uno, ¿sí? Más coseno de teta. ¿Cuánto es coseno de teta? Sería raíz de tres negativo entre, en este caso, dos, ¿bien? A ver, vamos a fijarnos ahí si está bien el enunciado. Bien, ok, perfecto. A ver, aquí tenemos este, aquí no es seno, es coseno, ¿eh? Vamos a cambiar aquí, es coseno. Colocamos ahí coseno, coseno de teta. Entonces ya no sería necesario el triángulo. Borramos eso, entonces directo reemplacemos aquí, ¿eh? Directo vamos a reemplazar ahí. Bien, a ver, vamos a ver, si coseno de teta es menos un medio, ¿bien? Nos piden calcular coseno de teta medios y sabemos que coseno de teta medios es igual a este expresión, ¿cierto? Muy bien, entonces reemplacemos, decimos aquí coseno de teta medios, ¿bien? Coseno de teta medios va a ser igual a, en este caso, raíz cuadrada de uno, ¿cierto? Uno más coseno de teta, ¿cuánto es? Un medio, ¿sí o no? Negativo, ojo, negativo, ¿bien? Dividido entre, entre dos. Perfecto, entonces eso aquí va a ser igual. Observamos aquí coseno de teta medios va a ser igual, fíjate, fíjate aquí, mira, ¿eh? Va a ser igual a, menos por más es menos, ¿cierto? Menos dos por uno, dos menos uno es uno entre dos, todo dividido entre dos, ¿bien? Y esto va a ser igual a uno entre cuatro, ¿correcto? Muy bien, entonces finalmente nos va a quedar así coseno de teta medios, lo que justamente lo que nos pide, ¿cierto? Va a ser raíz de uno es uno, raíz de cuatro es dos, ¿bien? Y eso sería la respuesta, coseno de teta medios es igual a un medio, ¿bien? Pasamos a la pregunta cinco, dice, reduzca toda esta expresión, ¿bien? Es fácil y sencilla, ¿bien? Decimos entonces aquí, m es igual a la raíz cuadrada, ¿de qué? De esta expresión, ¿cierto? Uno más, a ver, toda esta expresión es igual a coseno de la mitad, ¿cierto? Coseno de la mitad, ahí vamos a ver si es teta o creo que es otro número, vamos a ver, me dice ahí que es ochenta, ¿eh? Ahí es ochenta, no es teta, es ochenta, bien, aquí es ochenta, ¿correcto? Entonces, toda esta expresión, raíz de uno más coseno entre dos, eso va a ser igual a coseno, ¿cierto? A coseno, bien, colocamos entonces coseno de la mitad, ojo, coseno de la mitad, sería cuarenta, dividido entre dos, ¿bien? A ver, ¿qué más? Y luego decimos, m va a ser igual, a ver, toda esta expresión, ¿bien? Va a ser igual a coseno de la mitad, ¿cómo sería? Coseno de veinte, ¿cierto? Coseno de veinte, nada más, y ahí se termina, y eso sería la respuestita, ¿cierto? Muy bien, vamos a la pregunta seis, dice, simplifica esta expresión, simplificamos eso, entonces, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, colocamos aquí m, ¿sí? Uno, aquí es uno, ¿bien? Hay varias maneras de desarrollar esto, ¿cierto? Decimos entonces, lo que yo voy a hacer es de la siguiente manera, uno, voy a colocar aquí, esto es como coseno de doble, ¿cierto? Coseno de doble, ¿cuánto es? Coseno de doble, a ver, bien, toda esta expresión es igual a cotangente, ¿cierto? Es igual a cotangente, ¿de qué? De la mitad, toda esta expresión, si usted gusta, lo puede colocar directo, cotangente de la mitad, pero vamos a demostrar, ¿cierto? Coseno de x lo voy a colocar más o menos así, dos veces coseno de la mitad, o sea que x medios al cuadrado menos uno, ¿cierto? Muy bien, ¿y entre cuánto? Entre uno menos coseno de doble, abajo lo voy a colocar de la siguiente manera, uno más dos veces seno de x medios elevado al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí, fíjense, fíjense aquí, tangente de x medios al cuadrado, y como les dije, todo esto va a ser igual a cotangente de la mitad, ¿cierto? Porque uno con uno negativo se va, aquí también se va, ¿cierto? Y el dos también se va, mira, ¿ve? ¿Y qué te queda? Simplemente te va a quedar m es igual a uno más coseno sobre seno es cotangente de x medios, ¿cierto? Al cuadrado, por tangente de x medios al cuadrado, ¿bien? Y cuando vean esta expresión, uno más coseno de x, entre uno menos coseno de x, eso va a ser igual a cotangente de x medios al cuadrado, cotangente de la mitad, ¿cierto? Muy bien, y este producto ustedes conocen, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es uno, por lo tanto decimos aquí, m es uno más uno, ¿y eso cuánto será? Igual a dos, ¿bien? Facilísimo. Pasamos ahora a la pregunta 10, dice, reduce toda esta expresión, ¿ok? Reducimos esa expresión, ¿y cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Contagente de alfa medios menos dos veces, a ver, ¿qué tal si colocamos aquí coseno sobre, aquí sería coseno sobre seno, ¿cierto? Coseno sobre seno, de la mitad, muy bien, a ver, otra manera sería transformar cotangente de alfa, ¿cierto? Cotangente de alfa, pasarlo a la mitad, ¿cierto? Luego operar, bien, entonces, ¿cómo reducimos? ¿Por dónde atacamos? A ver, decimos, a ver, cotangente de alfa medios, muy bien, comenzamos por acá, ¿bien? Cotangente de alfa medios, decimos entonces, f, fíjense, f cotangente de alfa medios va a ser igual a cosecante de doble del ángulo, en este caso, más, ¿cierto? Cotangente del doble, ¿cierto? Menos, en este caso, a ver, vamos a ver, colocamos tal como está ahí, dos veces coseno de alfa medios elevado al cuadrado, ¿por qué? Cotangente de alfa, ¿cierto? Cotangente de alfa. Y fíjense, aquí tengo cotangente de alfa y cotangente de alfa, ¿lo puedo factorizar, sí o no? Claro que sí, podemos factorizar ahí, ¿bien? Cosecante de alfa colocamos tal como está ahí, a ver, factorizamos cotangente de alfa, pero con el signo negativo, ¿bien? Te va a quedar así, cotangente de alfa, aquí me queda uno, ¿cierto? Pero negativo, aquí me queda dos veces coseno de alfa medios al cuadrado menos uno, ¿cierto? Este menos uno es de aquí, ¿cierto? Se supone que estamos quitando cotangente de alfa como signo negativo, me queda menos uno. Y aquí hemos quitado sus signos negativos, me queda más, ¿bien? Ok, ¿qué más? Y esta expresión nosotros conocemos, ¿bien? Toda esta expresión se conoce, ¿cierto? Es coseno de doble, ¿sí o no? Coseno de doble del ángulo, o sea que de alfa. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es cosecante, ¿sí? Cosecante, colocamos aquí cosecante de alfa menos cotangente de alfa, a ver, toda esta expresión es igual a coseno de alfa, ¿perfecto? Bien, y cosecante colocamos de la siguiente manera, sería seno de alfa, uno sobre seno de alfa, ¿cierto? Y cotangente sería, en este caso, coseno de alfa sobre seno de alfa, multiplicado por coseno de alfa. Multiplicamos aquí, coseno por coseno, coseno al cuadrado, ¿sí o no? Bien, entonces te va a quedar así, uno sobre seno de alfa menos coseno de alfa elevado al cuadrado sobre seno de alfa. Son homogéneos, por lo tanto esto va a quedar de la siguiente manera, mira, ¿ve? Uno menos coseno de alfa elevado al cuadrado sobre seno de alfa. ¿Correcto? Muy bien, ahora, observen, uno menos coseno de alfa al cuadrado, eso es conocido, sería seno de alfa elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces decimos, a ver, toda esta expresión, lo de arriba, uno menos coseno de alfa es igual a seno de alfa elevado al cuadrado, dividido entre seno de alfa, ¿bien? Y aquí cancelamos seno de alfa y, en este caso, cuadrado, ¿cierto? Se elimina. ¿Y qué te queda? Simplemente seno de alfa, ¿ok? Seno de alfa. Y eso sería, perdón, ahí está, sería seno de alfa. Ok, y eso sería la respuesta, ¿sí o no? Eso sería la respuestita. Y de este modo hemos terminado con la resolución de los ejercicios súper sencillos, súper fácil, ¿de qué? Del curso de trigonometría, grado tercer año y secundaria.